y vamos a continuar con la información aquí en MBM Noticias porque ya tenemos en vía telefónica enlazado al presidente municipal de Oaxaca de Juárez Oswaldo García Jarquín que tiene información importante para brindarnos acerca de la jornada de atención médica. Muy buenas tardes presidente. Hola muy buenas tardes un gusto saludarte al igual que a todos tus televidentes. Pues bueno un gusto también que nos dé y nos regale un poquito de de su tiempo para hablar de esto que es prioritario para la ciudadanía que habita aquí en los valles centrales en la capital de Oaxaca de Juárez. Coméntenos un poco acerca de esta jornada de atención médica. El próximo domingo 8 de noviembre en la Plaza de la Danza en un horario de nueve horas a quince horas en la área tres. Vamos a llevar a cabo la jornada de atención médica gratuita. La idea de esta administración a mi cargo pues es obviamente ayudar a las personas en situaciones o en situación vulnerable con el cuidado de su salud a su salud y dejar un poco de lado el tema del COVID-19. Hoy en día sabemos que la gran mayoría de los hospitales públicos no están atendiendo otras enfermedades que no sean COVID-19 a menos que lleguen con una urgencia, un accidente, tocamos madera o alguna otra enfermedad de gravedad. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos de la población en general y por eso estamos ofreciéndoles esta jornada de atención médica gratuita donde podrán tener consultas sobre pediatría general, medicina interna, medicina general, cirugía general, cirugía de mano y cirugía reconstructiva. Se van a otorgar también análisis del laboratorio clínico gratuito, vamos a dar 50 pruebas de glucosa gratuitas, 50 pruebas de triglicéridos, 50 pruebas de colesterol y 50 pruebas de VIH. Igual vamos a otorgar rayos X digitalizados y esto va en un apoyo de estudios de radiología rayón que van a ofrecer 30 estudios de rayos X que pueden ser de tórax, abdomen, huesos largos, columna cervical, toráxica y lumbar. Y también va a dar 30% de descuento en estudios ya más especializados como puede ser una mastografía o estudios tomográficos. Esta jornada también va a otorgar medicamentos gratuitos, entonces la persona, el hombre o mujer que asista, el joven, va a poder no solamente recibir su receta médica, sino que si tenemos el medicamento se lo vamos a donar o se lo vamos a entregar de manera gratuita. Esa es la idea, obviamente tenemos que respetar el semáforo epidemiológico, únicamente vamos a poder recibir y atender a unas 250, 300 ciudadanos de Oaxaca y cuáles son los requisitos. Bueno, el primero es, tienen que usar cubrebocas de manera obligatoria, tienen que también comprobar que son residentes de Oaxaca de Juárez, la capital, y por supuesto nosotros vamos a cumplir con las medidas de sana distancia, vamos a instalar un filtro sanitario donde se les tome la temperatura, se les va a dar gel antibacterial, y también al finalizar, quienes nos soliciten cubrebocas gratuitos, pues también les vamos a hacer una donación de los mismos. Perfecto, pues parece que bastante completa es esta jornada de atención médica en cuanto a los servicios que se va a estar brindando a la ciudadanía. Me gustaría también para informar a las personas que nos están viendo en estos momentos. ¿Hay algún tipo de inscripción previa para poder tener alguno de estos servicios, o es al momento hay que llegar y, bueno, anotarse, hacer el registro previo? Bueno, es precisamente lo que estamos valorando, todavía vamos a definir cómo es, cómo vamos a atender a las personas que lleguen a esta jornada médica, pero yo lo que les diría es que estén muy al pendiente de nuestra página web del ayuntamiento, obviamente que vamos a darlo a conocer a las personas, pero lo más importante es que no va a ser la única. Vamos a tener que repetirlas, yo espero que por lo menos una vez cansa cada 15 días, y esto también se suma a las muchas actividades que ha hecho esta administración municipal junto con el Cabildo, desde el 19 de marzo que iniciamos con la instalación de un comité para la prevención y atención del COVID-19. ¿Qué hemos hecho? Bueno, desde apoyos alimentarios a las personas más desprotegidas cuando les pedíamos que se quedaran en casa de manera voluntaria, también echamos a andar dos programas de empleo temporal, teniendo en consideración que desafortunadamente se han quedado muchas personas sin empleo, ¿verdad?, ante el aislamiento voluntario que se tuvo y la falta de reactivación económica, también por supuesto hemos abierto líneas telefónicas donde le hemos dado atención a las personas que o presentaban síntomas o de alguna manera sufriendo algún tipo de ansiedad, tenían preocupación, todo lo que ha generado esta pandemia en el sentido emocional de las personas. Y bueno, obviamente las restricciones que hemos tenido que también con llevar con el gobierno del estado en términos de horarios, de restaurantes, pares y otros giros importantes de nuestra ciudadanía, nos hemos visto obligados también a tener que cerrar nuestros panteones, prohibir las celebraciones para evitar aglomeraciones en los espacios públicos y muchas, muchas acciones. Hemos dado el alojamiento gratuito a las enfermeras y a los médicos cuando desafortunadamente hace varios meses sufrían de discriminación o inclusive violencia como pasó en otros estados de la república. Es decir, la administración estamos haciendo un buen gobierno para todos, sabemos lo complicado que es esta pandemia en el mundial y yo no me resta más que decirle a la gente que no están solos, que debemos de tener ánimo y sobre todo cuidarnos entre todos. Claro, presidente Osvaldo, y precisamente estamos viendo, hemos ido viendo en esta entrevista algunas imágenes de las actividades y acciones que ha desarrollado el municipio de Oaxaca de Juárez. Ya para ir concluyendo entonces, informar nada más a las personas que nos ven en estos momentos, que estén muy al pendiente de las redes sociales, incluso de la página también para que puedan saber y tener más detalles acerca de esta jornada de atención médica. Muchísimas gracias, no bajemos la guardia y que tengan excelente fin de semana y los espero el domingo. Presidente Osvaldo, antes de cerrar con esta entrevista, pues bueno, precisamente y ante el temor que pudiera presentarse de algunas personas que, bueno, como ya lo comenta, la intención es que no acudan a los centros de salud en los que se está atendiendo el tema del COVID-19, entonces, pues bueno, para la gente que quiera acudir a esta jornada médica, reiterar nuevamente cuáles son algunas de las medidas que deben tomar a los asistentes a la jornada y también cuáles son las medidas que está tomando el municipio. Bueno, primero, obviamente no vamos a poder atender personas que tengan COVID o algún tipo de síntomas, que es fiebre alta, dolor de cabeza, diarrea, dolor de cuerpo, ¿verdad? Obviamente, aunque ha estado conviviendo con un familiar o amistad en términos que tenga COVID en los últimos 14 días, es obligatorio el uso de cubrebocas y vamos a instalar un filtro sanitario donde vamos a tomar la temperatura, vamos a pegar gel antibacterial, vamos a guardar la sana distancia de por lo menos dos metros entre cada persona que atendamos, ¿verdad? Y, insisto, esto es ayudar con los sistemas de salud, porque hoy un ciudadano en Oaxaca que no tenga los recursos, pues no puede ir a un hospital público, ya lo dije hace unos minutos, porque están atendiendo casi todos exclusivamente COVID-19, excepto una urgencia. Entonces tenemos que ayudar a la gente, uno que tiene otro tipo de padecimientos y ayudarlos, obviamente, de manera gratuita, porque, insisto, hoy en día la economía está muy golpeada, muchos han quedado con empleo, y nuestra obligación como administración municipal, en este caso, es ayudar a los más desprotegidos. Perfecto. El margen de edad de atención médica y también respecto de los servicios que se van a estar dando, aproximadamente, ¿cuál sería? Es decir, ¿pueden ir desde niños hasta adultos? De todas las edades, pero las personas de 0 a 18 años tienen que ir acompañadas de un adulto, eso es obligatorio también. Ok, perfecto. Bueno, pues ahora sí que ya ha quedado pues completamente claro, hacemos la invitación a las personas pues a que se sumen, y si se interesan más en esta jornada médica, pues bueno, accedan a las redes sociales también del municipio de Oaxaca de Juárez, a la página institucional, y bueno, ahí podrán también obtener y mantenerse muy al pendiente de los detalles. Presidente Osvaldo, muchísimas gracias por su tiempo y por esta entrevista. No, al contrario, me llamo a ver y no bajemos de agua, hasta luego. Hasta luego. Vamos a continuar con la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!